EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle en Doral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. Américacel, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan, el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Botero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Y con ustedes, la leyenda. Orlando Ordaneta. Gracias, queridos amigos, muchísimas gracias. Qué bueno que están allí. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Saludamos también a la gente que nos sigue en las redes, en el Instagram de EBTV, en el Instagram mío. O sea, que en el Instagram de María Gabriela. Tú lo pones allá en el monitor. Y entonces, ¿por qué estás diciendo en el Instagram mío? Bueno, pero ponlo, ¿no? Pero ponlo. Lo que pasa es que, acuérdate que este programa lo ven muchas familias. Mijita, nadie tiene las nalgas aquí. Me estoy rascando aquí. Que se me pican las nalgas, grosera. La, la, la. Este programa lo ven muchas familias, María Gabriela. Por eso es que no digo tu Instagram. Porque después, cuando tú te tomas unas copitas de vino en tu casa en la noche y empiezas a bailar sugestivamente, sugerentemente, por no decir vulgar, que los huecos del blue jean te llegan hasta aquí. Ahí perdemos todos. Perdón. Un poquito tarde, pero está bien. Yo voy a aprender a bailar como tú, te lo prometo. Bueno, nos sorprendió Bergoglio con una bergoglia nueva. La bergoglia de hoy es que, dice el Papa Francisco, que el sexo es un gran regalo de Dios. Y yo le pregunto en criollo venezolano, ¿cómo sabes tú que la guaira es lejos? ¿Estás claro que estás hablando de una cosa que se supone que tú no sabes? O sea, que Dios a ti no te tiene mucho cariño porque no te regaló el sexo. A menos que lo estés practicando sin permiso de la iglesia. O a menos que se refiera a sus colegas que practican el sexo con los muchachitos. ¿Ahora qué fue aquí entre nosotros? Que nadie se entere. ¿Qué pasó ahora? Aunque dicen que Bergoglio carga siempre dos condones en el bolsillo por si la santa cede. Un conductor de Uber acude ebrio a un aviso. Se duerme y el cliente se pone al volante. Un cliente de Uber se llevó una desagradable sorpresa hace unos días cuando vio que el conductor que lo había recogido en el aeropuerto de Kempegouda. No, repíteme el nombre para leerlo bien. En el aeropuerto de Kempegouda, donde el hombre lo recogió, lo que quiere decir que el pasajero se redejó en Bangalore, en la India, conducía borracho y estaba somnoliento. Tuve que detener a Wilmer, o sea, al conductor de automóvil, a un lado de la carretera y empujé al mudo hacia el otro extremo del asiento y conduje todo el camino hasta la casa. Eso lo escribió el cliente defraudado. Surya Oruganto, es el nombre del cliente, en su cuenta de Twitter el pasado 9 de septiembre. Horas después, el equipo de seguridad de Uber India respondió a Oruganto indicando que él no tendría que haberse hecho cargo del vehículo por cuestiones de seguridad. O sea, encima lo regañaron. Según ha contado en otro tuit, lo que ha generado todo tipo de reacciones contrariadas en las redes sociales. Bueno, hablando de redes sociales, yo uso uno de esos apps por los que se manda dinero. Traté de hacérselo a mi hija para su cumpleaños. Después le tuve que mandar otras cifras. Después me dijeron que no había pasado. Después pensé que era un problema mío. Me dijeron, a ella le decían que era yo, a mí me decían que era ella. Volví a mandar el dinero todo en total para hacerle el cuento corto. La cifra me la quitaron tres veces. Y cuando reclamé, no había manera de reclamarles. No había manera de comunicarse con ellos. Hasta que agarré su hashtag y los puse en Twitter y los puse en Instagram. Entonces ahora sí aparecieron. Primero, cuando por fin, bueno, claro, ¿cómo no me va a resultar? Cuando por fin pasé la broma, resulta que ellos me mandaron un cuestionario que me lo llegan a poner en bachillerato y no me graduó. Pero yo se lo contesté. Que era un fastidio. Porque cuando uno está haciendo esa vaina con el teléfono tienes que ir de una aplicación a la aplicación a prenderte un código de memoria porque en esa página no se puede copiar el código de la transacción. Y encima que le contesté todavía, entonces me dieron que tenían cuatro días hábiles para devolverme el dinero. Yo, por supuesto, no la pienso usar más. Ahora me escriben cada media hora. Mire, ¿pero usted está seguro que no le mandó más nadie esos datos? No. Mire, ¿pero usted cree? Le dije, mire, señor, todo lo que yo le tenía que contestar se lo contesté en su engorroso, fastidioso cuestionario que además me humilló y me faltó el respeto, aparte de que siguen teniendo mi dinero y no me lo devuelven. Entonces yo me pregunto, algún día la humanidad va a colapsar porque entonces estamos todos, todos sujetos a las máquinas. Ellos también. A lo mejor el hombre que está ahí atrás no tiene la intención de hacerme nada malo, pero si la broma no funciona, yo me quedo fregado, él se queda rayado y no hay manera de que nos comuniquemos, no hay una persona que decirle por teléfono, mire, la cagaron, me hicieron una vaina, se cogieron, no, no existe, no existe, porque a mí no me molestó que la transacción se trabara, eso puede ocurrir, porque estamos en manos de la máquina. Me molestó la desesperación de no tener a quién mentarle la madre, con quién hablar, quién me atendía, quién me decía algo, una voz humana. Ellos no tienen la voz humana, ellos no tienen la voz humana, ellos ni siquiera tienen la posibilidad de que uno se comunique, aunque sea por internet con ellos y por lo que veo le está pasando así a mucha gente. Bueno, a ti te pasó ayer también, con una cosa de esa, con una aplicación de esa banda de dinero. Tuve el problema en dos oportunidades. Bueno. Por falta de buena señal telefónica, bloqueé la cuenta una vez, la volví a bloquear en la noche, una transferencia, me mandaron a ir al banco y me pidieron por favor que me esperara un minuto que iban a hablar con la operadora. No entendí. y me dijeron que estaba el app del online del banco, me la quitaban y yo dije, ¿para qué quiero? Entonces yo cuenta con el banco, ¿cuál es mi...? Mi ganancia. Mi ganancia con usted. No, 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 de verdad que las máquinas están acabando con el banco. Suspendame la cuenta, punto, ya. Sí, la máquina está acabando con todo. Bueno, claro, yo es lo que me devuelvo en el dinero, el dinero. No vale, pero déjame la notica que iba a decir. Claro. Porque, ¿cuál es el problema? Yo en lo que veo a alguien desnudo lo quiero leer. Resulta que el Ken Humano consiguió novio para que digan que yo me meto con los gays y además se agarran de las nalgas en la calle. Ah, el Ken Humano. Yo decía, carajo, ese muñeco sí está bien hecho. Aunque no le está tocando el muñeco, pero se lo va a tocar. Rodrigo Alves, un muchacho plástico de esos que andan por ahí ha confirmado su relación con el cantante y cirujano plástico italiano Giacomo Milano durante un paseo en Milán. Bueno, se ve, se ve muy chic, quiero decir, muy elegante. ¿Cómo no? ¿Cedillo tiene uno así? En declaraciones, el conocido como Ken Humano expresó que los tortolitos planean, mija, ya, trabajar juntos. Carajo, se quedaron como la nalga, agarraditos. Planean algo en familia, muy solidario con su romance. Rodrigo parecía completamente enamorado de su novio mientras los dos compartían un beso humeante. ¿Por qué humeante? por lo caluroso frente a un restaurante de Milán. Como lo decía Giacomo y Carlos Frick. Vestido con un traje formal típicamente excéntrico para su noche romántica, Rodrigo no podía apartar las manos de Giacomo. Bueno, más que Giacomo, de las nalgas de Giacomo. Es más, ¿saben qué le está diciendo al oído? Le está diciendo Giacomo, Giacomo que no vamos a cenar. Los invito a descargar la aplicación de EBTB en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra programación desde cualquier parte del mundo. Ya regresamos. Giacomo que no te llevas a cenar. Giacomo.